El gobierno de El Salvador y la empresa Microsoft firmaron un acuerdo para promover la transformación digital en el país en materia de educación y servicios públicos. Hoy nos hemos comprometido con el presidente a donar o dar de forma gratuita para 500.000 estudiantes de este país Office 365, que es la herramienta de productividad que tenemos. Por tanto, todos los estudiantes, estos 500.000 estudiantes, tendrán acceso a Office 365. Y también nos hemos comprometido a que los 45.000 docentes puedan tener acceso gratuito también a Office 365. Y uno de los compromisos que hemos adquirido también es ayudar a traer a las zonas rurales donde no hay Internet, a través de distintas colaboraciones, darles acceso a Internet. Y de alguna manera, una de las áreas más importantes de este memorando de entendimiento es la digitalización en sí del propio gobierno. Además, Microsoft planea apoyar los proyectos turísticos gubernamentales, como Surf City, pues mejorará la conectividad del centro de capacitación técnica para los habitantes de la zona costera y dará asesoría especializada en tecnología a los empresarios locales que forman parte de dicho proyecto. Este es un reporte para la prensagrafica.com.